Hola familia youtubera, que tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy muy bien y como veis en el titulito de aquí abajito hoy os traigo una compra, una comprita semanal en Lidl, vale? Ya sabéis que siempre me encanta enseñaros todas las compritas que hago, tanto sea de maquillaje, de ropa, de alimentación, ya sabéis que yo os lo comparto todo Así que nada, si queréis ver la comprita que he hecho Lidl tan solo, os tenéis que ir aquí conmigo porque ya vamos a empezar, dentro vídeo Pues bien, vamos a empezar, he cogido pan bimbo de la marca La Cestera, vale? Este contiene 28 rebanadas y la verdad que este pan bimbo, tanto a mi como a mi madre nos gusta mucho La verdad que lo suelo comprar sin corteza, pero como el paquete es tan chiquitín pues dura nada ni menos Yo hoy lo he cogido pues en formato grande con corteza Luego de carne he cogido este lomo adobado de cerdo, vale? Que la verdad que tiene muy buena pinta y está muy pero que muy rico He cogido pechugas de pollo, la verdad que esta vez de carne, no he cogido mucha cosa porque tengo de congelada He cogido este rollo de papel para la cocina, o sea multiusos, que yo lo uso pues tanto a veces para secar algún que otro plato Para limpiar los cristales, bueno ya sabéis, no? Y como siempre todos los precios por aquí abajito, vamos a continuar con el embutido Como no, las que me conocéis, ya sabéis que el queso no me puede faltar Me he cogido dos bandejitas de queso de este tierno que está muy rico Luego he cogido chorizo de pavo, que también está riquísimo Salchichón de pavo Y por aquí saco el jamón cocido, que también me gusta muchísimo Seguimos con el café, este café de cápsulas Que es compatible con la Nescafé Dolce Gusto, vale? Y trae 16 capsulitas, a mi madre le gusta mucho la verdad, dice que está muy rico Como no, mi cóctel de aceitunas, cebolletas y pepinillos, que me super encanta, está riquísimo Mermelada de fresa, que me gusta un montón esta mermelada Luego también, ay que se me cae al suelo Luego también he cogido este té verde, que tenía un cupón de descuento Y contiene, no sé cuántos sobres contiene, la verdad No lo pone Y si lo pone no lo veo Pero vaya, me super encanta el packaging, es así super navideño Y es que tenía un cupón de descuento para estos tés Y yo me he cogido este, el té verde Por aquí saco merluza congelada Para hacer a veces sopita con un poquito de pescado Continúo con una latita de berberechos, que me super encantan Con un buen chorreteón de limón, están riquísimos He cogido cogollos, vale? Que trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trae 6 cogollos y están riquísimos Uy, que se me cae al suelo Lo dejo por aquí Yogures, he cogido este yogur bio, he cogido 2, el otro debe estar por esta bolsa Que tengo por aquí También de la perfumería me he cogido este gel exfoliante Para tenerlo en la ducha Que pone limpia, desincrusta y matifica Pieles jóvenes y grasas Bueno, yo la tengo de mixta grasa Pero este exfoliante yo lo he usado Y la verdad que me ha gustado mucho Lo usé hace ya bastante tiempo Como no, las aceitunas gazpachas no pueden faltar Esto es un vicio, esto empiezo Y no paro, están riquísimas Si no las habéis probado, las tenéis que probar Los voy a mover un poquito Luego también he cogido 2 bolsas de patatas De estas de aquí Que también están ricas He cogido una bandejita de boquerones Para ahora que hoy es domingo Y justo he ido hoy al líder a hacer la compra de 4 cositas O sea, las cositas que os estoy enseñando Boquerones que me chiflan Por aquí saco 2 barritas de pan Vamos con la siguiente bolsa que la hacemos por aquí Y por aquí saco bacalao congelado Que trae 3 Que esto en salsa de tomate está riquísimo Esto lo voy a dejar por aquí A ver que más saco Saco huevos ¿Vale? Huevos Porque hoy vamos a comer huevos rellenos Ensaladita de 4 estaciones Que me super encanta Y tiene la etiqueta naranja Y me ha salido por 38 céntimos Cuando cuesta 55 céntimos Así que genial ¿Qué más saco por aquí? Saco servilletas Que la verdad que las servilletas del líder No me gustan mucho Porque son muy chiquitinas Pero bueno Es lo que hay Luego de la... Luego de la... Del bazar ¿Vale? He cogido Estas dos manoplas ¿Eh? Que yo esto pues lo voy a usar Pues para... Para desmaquillarme con las mantecas que tengo Y luego he cogido estos discos desmaquillantes Que son así De pelitos reutilizables Y la verdad que me han llamado muchísimo Y traen 7 Traen 7 algodoncitos Así que genial Y luego he cogido 4 yogures Pero esta vez Han tenido que ser de chocolate Porque de los de Avellana no había Ya que he tenido que ir a otro Lidl No he ido al Lidl que voy siempre Y son estos de aquí Y he cogido 4 Luego también he cogido Una bandejita de gambitas De estas de langostino Que también nos gustan mucho Con un buen chorreteón de limón Y calentitas Están riquísimas Tomatitos Y... Un pack de mejillones De la marca Nixe O sea de la marca de... Del Lidl Y luego he cogido Un pack de cervezas De estas de aquí Argus Que para el fin de Pues siempre me gusta tomarme Alguna cerveza Y luego he cogido otra cosa Que voy a cogerlo Y ya me vuelvo Lo tengo aquí al lado Y miran También he cogido Esto de aquí Que es un plan de cata Y la verdad que trae Bastantes cervezas Trae una copa Y pone coge tu pack Enfría las cervezas Elige tu día Y conéctate a la cata Y la verdad que está Súper bien Porque... Eh... Trae una Estela Artois Una Selecta de San Miguel Maestra Doble Lúpulo Y una Yaquima Valle De San Miguel Esta es de aquí Y creo que trae dos de cava Así que está genial Y la verdad que oye No está nada mal Este pack Está de maravilla Voy a dejar por aquí Y nada familia Esta sería la comprita Para esta semana No sé si haré quizás Otra comprita más pequeña Ya para dos o tres días Porque esta... Este martes de esta semana No, el otro Me voy de vacaciones La verdad que estoy súper contenta Tengo muchísimas ganas ya Me voy a Barcelona A pasar allí Todas las fiestas Me voy del 21 de diciembre Al 2 de enero Que ya lo sabéis Que voy a intentar dejaros Algunos vídeos programados Y nada familia Lo que os digo siempre Que si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Me regaláis un dedito para arriba Por aquí abajito Os podéis suscribir a mi canal Que es totalmente gratuito Recordad Que por aquí abajito También podéis activar la campanita Para que Youtube Os notifique De cuando subo vídeo Y lo que os digo siempre Solo nacen héroes En tiempos de guerra Os mando Un beso Pero que muy muy grandote Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego